¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Autos de México. Nos encontramos aquí en el triángulo de la automóvil, el planetario en Guadalajara, donde vamos a ver automóviles compactos, cuatro cilindros. Esperando que sea alguno de estos de su agrado. Miren, vamos a ver este Chevrolet Optra. Está enterito. Vamos a checarlo aquí a detalle. Por el lado donde lo podamos ver, está muy bien. Pues, venga, vamos a ver los interiores. Miren, los interiores de este auto está súper bien. Todo es original. Es un auto muy amplio. Así como lo percibimos, es automático. Chequemos aquí en la parte de atrás. Ofrece gran amplitud. Los generales de este automóvil es un Chevrolet Optra 2008. Es cuatro cilindros automático. Trae sus placas de Jalisco y el precio está en 69 mil pesos. Muy buena opción de este auto. Pues, vengan, chequenlo y les va a gustar. Pues, vamos a ver lo siguiente. Tenemos este Renault Sandeo. Vamos a checarlo a ver qué les parece. Es el Steedway. Así luce por la parte de adentro. Es estándar. La parte de atrás. Es muy amplio. Y su tapicería, todo, es original en condiciones buenas. Miren, aquí los laterales. Tapizados igual que los asientos. Trae bocinas. Un tablero, pues, muy amplio. Buena opción. Las características generales. Es un Renault Sandero 2013. Es estándar, cuatro cilindros. Trae sus placas de Jalisco y el precio está en 110 mil pesos. Pues, oigan, miren qué tal les parece este Volkswagen Bento. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Miren, chequemos aquí su interior. Es todo original. Es estándar. Y la parte de atrás, aquí se ve amplio, cómodo. Las características generales es un Volkswagen Bento 2019. Es cuatro cilindros. Ha traído un solo dueño. Su factura es original. Placas de Jalisco. Y el precio está en 169 mil pesos. Miren, aquí en este lugar estamos viendo muy buenas opciones de automóviles. Como ya han visto, desde 69 mil pesos. Ahora vamos a ver este Nissan Central. Estos autos son muy guerreros, son muy buenos, muy recomendados. Recomendados. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a checar qué tal se ve este auto por dentro. Por fuera ya vimos que... Miren, su interior es totalmente original, en muy buenas condiciones, así como vemos su interior. Es automático. Y así se ve la parte de atrás. Las características generales es un Nissan Sentra 2005, es cuatro cilindros automático, trae sus placas de Jalisco y está muy buen precio de $75,000 pesos. Miren, tenemos este siguiente auto Volkswagen Bora, que también se ve enterito, está muy bien. Vamos a checarlo más a detalle. Así se ve su quemacocos por la parte de afuera, lo hace verse pues muy deportivo, igual con esos cristales polarizados. Trae buenos rines. Estéticamente lo vemos muy bien este Bora. El interior de este Bora lo vemos muy bien. Toda su tapicería. Toda su tapicería está entero. Vean, así luce su quemacocos. Es estándar, pantalla. Muy buena opción. Es demasiado amplio, muy cómodo. Las características generales es un Volkswagen Bora año 2006, es estándar, cinco cilindros, trae su motor 2.5, placas de Jalisco y el precio está en $98,000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!